Para que tanta pretensión con la vida y su realidad Te pasas escogiendo amor y te vaya a quedar sin nada Para que tanta pretensión con la vida y su realidad Te pasas escogiendo amor y te vaya a quedar sin nada Ya los años van pasando y no eres la misma Mira que te agarro el tiempo y es que los años nunca amenazan Habiendo tantas cosas buenas porque le quitas dicha la vida Recuerda que las mujeres todas dependen de tres etapas La primera Uno le da todos los gustos, todos los que quiera uno se los da La segunda La mujer es la que trabaja y al hombre le tiene que pagar La tercera Que ni pagando Que ni pagando Que ni pagando Hay quien le quiera hacer favorcito Ni pagando Ni pagando Que ni pagando Hay quien le quiera don amorcito Lucho Martínez Y Antonio Campanella ¡Mua bebé muchachos! Anda Caján Que te escucha el Gama 95 ¡Mua bebé muchachos! ¡Mua bebé muchachos! ¡Mua bebé muchachos! Mi amigo que le gusta el ron Barrandeando de aquí pa' allá Cuando se consigue un amor Nunca le pone seriedad Mi amigo que le gusta el ron Barrandeando de aquí pa' allá Cuando se consigue un amor Nunca le pone seriedad Bonito es disfrutar la vida Con mujeres en buenas acciones Uno la lleva suavecito Y la vejez de pronto lo atrapa Tan chévere que la pasamos Y que cantamos alegres los hombres Y no sabiendo que nosotros También tenemos las tres etapas La primera Que uno anda como un pollito Con las mujeres de aquí pa' allá La segunda Que uno todo lo que trabaja Es pa' la mujer o no le dan na' La tercera Que ni pagando Que ni pagando Que ni pagando Hay quien le quiera Da nada al viejo Ni pagando Ni pagando Ay quien le quiera Mostrarle un pelo Y lo gozan Del modo dañón Y si lo van En el cerrejón Para los grandes del matadero Sino la cara Carlos Ortega Vращo a la mujer Los grande del matadero Solo la cara